...pruebas a aprender. Sí. ¿Han tenido alguna mejora? Así es. Eso por los datos que se difundieron tanto a nivel nacional como a nivel provincial, hablan de una mejora en matemática y lengua. Para tener el dato preciso acerca del relevamiento, la muestra se realizó en noviembre del año pasado, 2022, en nuestra provincia, en 7.254 estudiantes, correspondientes a 216 escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales. ¿Sí? El dato de la muestra es importante, 7.254 estudiantes. En general, hay una mejora en los tres grupos socioeconómicos estudiados, alto, medio y bajo. Según lo que manifestaron desde el Ministerio de Educación de la provincia, particularmente el titular de la cartera, Víctor de Bloch, la mejora se debe a la asistencia personal. Lo que decíamos al inicio, luego de la pandemia y de lo que significó el aislamiento, se recuperó la presencialidad. Este es un indicador positivo. Luego, también, de Bloch destacó el recurso de algunos cuadernos pedagógicos específicos de matemática y lengua, que han sido distribuidos para el estudiantado, insisto, de sexto grado, que es la población que se estudió. También para maestros y maestras, textos y talleres para fortalecer el aprendizaje, capacitaciones, etc. Lo que tiende a bajar, según el relevamiento, en la provincia de Santa Fe, es el porcentaje de los resultados que están por debajo del nivel básico. Ahora, cuando veamos los números, lo vamos a comprender mejor. Y, en general, el relevamiento en general muestra una mejora en los niveles bajo y medio, en los niveles socioeconómicos bajos y medios, en comparación con 2021 y 2018. Ahora, vamos a los números. Dijimos que la población que se estudió, el total del estudiantado que se estudió, son chicos y chicas de sexto grado, 7.254 estudiantes en 216 escuelas. El 70,3% de los chicos evaluados en lengua alcanzó niveles avanzados o satisfactorios. En el 2021 había sido un 55,4. Bueno, es una buena suba. Es una buena suba en lengua. En matemática, en 2022, acá nos cuesta matemática, parece. El 55,1% logró niveles avanzados o satisfactorios. 55,1. Y en 2021 había sido 54,9. O sea que no hay mucha diferencia. Sigue costando matemáticas, ¿eh? Ahora sí, vamos con el nivel socioeconómico. En el nivel alto, ¿lo vamos a llamarlo clase alta? Sí. 74,4% logró un nivel avanzado o satisfactorio. Y en el nivel bajo, un 41%. Esto es, digamos, un patrón casi histórico, ¿no? Nivel socioeconómico, mayor acceso a recursos, mejor rendimiento. En lengua, el nivel alto tuvo un 85,8% del nivel satisfactorio. Mirá vos. Es un porcentaje muy importante. El 85,8% dentro, en la asignatura lengua, del nivel alto socioeconómico tuvo un buen nivel. Pero en el nivel bajo de la sociedad, en las clases más pobres, vamos a decirle, el 59,4% tuvo únicamente niveles satisfactorios. Eso es para tener en cuenta, ¿no? ¿Lengua? ¿Del 85%? El nivel alto tuvo, el nivel socioeconómico alto tuvo un 85,8% de un nivel satisfactorio de aprendizaje en lengua, pero en el nivel bajo fue de 59,4%. Es abismal la diferencia. Esto es lengua, ¿sí? Ahora vamos a la diferencia entre colegios privados y escuelas públicas. Insisto, estamos en 2022, noviembre de 2022 es cuando se hizo este relevamiento. El 84,2% de los chicos en lengua, en los colegios privados, alcanzó un nivel avanzado satisfactorio. Hubo una mejora del 11,9%. Pero en el nivel bajo, perdón, en la escuela pública, y acá me parece que hay que prestar muchísima atención, el 65,2% de los chicos tiene un nivel avanzado satisfactorio en lengua. Hay una diferencia muy notable entre la escuela pública y el colegio privado. Hay una diferencia muy interesante. Claramente. Y en matemática, el colegio privado tuvo un 70,3% de nivel avanzado con una mejora del 1%. Matemática sigue costando, cuesta matemáticas, evidentemente. Y en la escuela pública, el 49,4% tuvo un nivel satisfactorio. Y no hubo ningún cambio con respecto a 2021, es decir, no hubo una mejora. Tampoco un retroceso, pero no hubo mejoras. Bueno, esto te llené de números, te saturaste, pero en líneas generales lo que vamos a decir es, las pruebas a aprender analizan o ponderan el nivel de conocimientos y de aprendizaje que tienen los chicos de sexto grado, en este caso, de más de 7.000 estudiantes del nivel primario, de sexto grado, escuelas públicas, privadas, urbanas y rurales. En líneas generales hay una mejora. Si lo comparamos con el periodo previo que fue pandémico, la mejora es casi como una consecuencia natural. Hay algunos números como para prestar atención, en torno a nivel socioeconómico y escuelas públicas y escuelas privadas.